Hola a todos, bienvenidos al canal de Naturaleza Mágica. Hoy les voy a explicar sobre el significado del tema. Bien saben que fauna viene a ser sobre los animales terrestres aéreos. Bien, la fauna es un conjunto de especies, animales que habitan en la región geográfica y son, como me lo digo, es depende de los factores agróticos como los factores bióticos. La fauna es un conjunto de animales vertebrados e vertebrados que se encuentran en su estructura de libertad e independencia del ser humano. Bien, la fauna viene a ser en bosques y como libres ya en su, porque es su arte. Es decir, cuyo fauna es genotipo no se ha visto muy cercano por la sección humana y que habita el fronco al perro nítico. La fauna tiene tres tipos. Hay tres tipos de fauna. Lo que es el bestre, que son los leones, los águilas. Realmente entre el bestre es el bestre y el bestre es el bestre. Efectivamente lo que es doméstica, los gatos, los perrojitos, los coñejitos, los patos, y así. Yo no puse como tal imagen. Pero. Espero que esto lo sirva. Y no quieren ser exótica esa que son serpientes y pulimbras y animales así por el estilo. Forma, parte entre sí, lazos ocológicos de distintos tiempos, compartiendo un mismo tiempo clorórico. Aquí hay animales que existen en un mal preciso durante un tiempo determinado de los depredadores, las presas, los parásitos y etc. Entonces animales forman parte de la fauna. Fauna es de los animales aéreo, acuático o terrestre. Y la fauna selvática, que son los animales de la selva. Hola, son habitantes terrestres, que es la parte de la nieve, los pinguinitos, y salen al aire así. Salupina, los desiertos, son áridas y de poca humedad y poca vegetación. Y la forma tecniciana, que son las aves, y otra forma de la que prefieren las alturas. Y el clima fresco, encima, son los puentes. Aquí está lo que es la forma marina, los que habitan los mares y océanos, que son los pulpos, la gallina, los delfines, y ven todos los sanguíritas. Realmente, los pulpos parece que son malos. Y las altas rayas destruyeron la ciudad del mismo vestido, y mataron una raya de puenta tarde. Si no, pues, fuera apagado, para que la liberaron, de todas maneras, la iban a volver a sacar de pronto. La fauna urbana, no, uno será esta fauna, no, para que esto es, no, para mí, eso que yo estoy, un técnico ambiental. Y estas son, eh, la que es propia de las ciudades y que habitan con la humanidad. No sé, los animales, los perritos, conejos, el gato, todo eso de ser. Y la fauna terrestre, es aquella que habita sobre plataforma continental, y en posición a la marina. Están, la fauna, asinvestrada, que son aquellos que fueron domésticos alguna vez, debido al cambio radical de algo. ¿Qué significó? Tienen hábitat, bosques, el hábitat de los mismos, pero luego, entonces, ellos están acostumbrados a este lugar, y a este sitio, yo no he aprendido, muy muscoso, ya, ya, ya están acostumbrados y los saqué de allí, posiblemente que se pueden morir. Es, por eso, hay que evitar sacar de allí. Eh, lo que es fauna silvestre o salvaje, son los que no han tenido, eh, poco, muy, son los que han tenido poco contacto con el ser humano. Que, que pueden ser peligrosos para las personas que no. Son animales autónomos, acostumbrados a la vida, son sus hábitats, y muy peligrosos. Los leones, los tigres, los algunos, nuestros seguros, y las girafas son peligrosas, pues posiblemente, si son peligrosas, eh... de estar acá, acostumbrados a la barra, eso. La, los elefantes. En África, manejan, y usamos elefantes como el, como el de transporte, me ponen una especie de casética en la espalda, pero ellos aguantan mucho mucho peso, una persona es como si no pesa una. Y la ultima es así, es la, la repetí, bueno, estos son, es como un ejemplo de lo que es la fauna, que son los flugas, la iguana, las guanillas, los canarios, coca maya, el mono y el colibri. Y eso es todo, espero que les sirva mucho este video. Y el siguiente tema de naturaleza mágica es sobre la flora, y sobre las flores, las plantas, un comentario. Si necesitan un tema más específico de esto, háganmelo saber en los comentarios, y yo hago todo lo posible en todo, acá en mi lista de 4 minutos, y luego de más pronto. ¡Chao!